que esta semana pues mira ahora se están realizando los festivales de cine se están realizando de forma virtual las cómo se llaman los de estos libros de premios virtuales los de libros como las ferias ferias las ferias de libros también se suspendió de hecho que la feria internacional del libro no 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 va a ser virtual va a ser virtual ahí va a estar marta figueroa va a estar marta figueroa y entonces en el festival de cine resulta que también pues las estas películas que bueno también son premiadas y concursan hay una película muy particular que llama mucho la atención donde está cuno becker y está vestido de mujer si así como lo estamos viendo justamente en la pantalla se viste de mujer cuno becker para una película que está en la competencia en el festival internacional de guadalajara bueno será una persona transgénero será la primera ocasión en la que va a representar este papel y esto será en la película ánima ok así se llama la película se estrena el 25 de noviembre o sea ya en tres días en el festival de cine de guadalajara él compartió esta fotografía en las redes sociales y se parece a este que hay del castillo no se te hace se ve mal o no se ve mala de mujer pues que se ve así como como gaita en la reina del sur a poco no así muy 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 de malolandia no si la mirada así como de vas a ver se te va a aparecer película es qué película es este ánima 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 se llama como ves pues se ve muy guapa ojalá la actuación también esté buena no ya ves que le regresó lo guapo a cuno becker verdad se había alborotado lo feo era de muy feos de veras es que todos nos podemos alborotar lo feo si sabías claro todos podemos de con quién te juntes y de lo que te tomes no también los dos modos millones los dos modos se pegan y entonces en este caso cuno becker pues de alguna manera sí que había cambiado muchísimo su apariencia y afortunadamente como que vuelve a ser este tipo con un buen sentido del humor sabes donde se relajó un buen un jiji en tick tock